Y vamos ahora con la selección de los 5 mejores anotados en el fútbol internacional. Con el patrocinio de www.noticiasuno.com presentamos los 5 mejores. Bueno, los 5 son golazos. Miren, comenzamos con el quinto de Hugo Rodallega, el colombiano, quien recibe el pase atrás y le pega de primera con perfil izquierdo en la victoria del Wigan frente al Burnley en calidad de visitante. Seguimos en la Liga Premier porque aquí está el gran remate de media distancia de Michael Essien de Chelsea que goleó 5 por 0 al Blackboard. Qué golazo, ¿eh? Wesley Snyder del Inter de Milán, también en ejecución de media distancia, pero esta vez con pelota quieta. Su equipo derrotó dos goles por uno sobre el Catania e Iván Ramiro Córdoba regresó a la nómina titular. Nos quedamos en Italia con Daniele Manini de Sampdoria. Gran habilitación, pero mejor su remate de primera. Su equipo derrotó cuatro por uno al Bolonia. Y el mejor, sin duda, está en Argentina. Recupera el balón el zaguero central de Chacarita, llamado Mariano Echeverría. Y miren ustedes lo que hace. Deja cuatro hombres regados en el camino y descuenta al arquero. Y fuera de eso, marca la victoria para su equipo frente a Huracán. Este muchacho que mido un metro con 92 centímetros solamente había marcado un gol en su carrera, pero este es el primero en la primera división. Qué golazo.